ok chicos una solución rápida para el emparejamiento o sincronización de la bombilla inteligente si tienes problemas con la bombilla inteligente y no te conecta a la aplicación primero lo fundamental es asegurarte de que tu red wifi está en una frecuencia de 2.4 giga hercios ya que este tipo de dispositivos sólo es compatible con 2.4 y ejercio y normalmente lo el internet de fibra viene hasta 5 y ejercio entonces lo normal es que tengas dos conexiones una de 2.4 y una de 5 giga hercios en caso de que no asegúrate de que la que tienes está en 2.4 y ejercio lo segundo es que tenga conexión a internet asegurarte de que el dispositivo está en modo de emparejamiento está en este caso titilando y está listo para emparejar que tiene la aplicación instalada que tienes el teléfono conectado a la red wifi con internet obviamente y si ya chequeaste todos estos pasos y todavía no te aparece el dispositivo para sincronizarlo o emparejarlo aquí está el truco lo que va a hacer es vas a colocar el teléfono donde tienes la aplicación que estás emparejando en modo avión una vez que lo coloque en modo avión activa la red wifi y lo conecta a la red wifi de 2.4 y el ejercicio a la misma que está el bombillo y eso es todo una vez que lo conectes a modo avión con wifi te va a aparecer te lo aseguro esa es la solución así que ya sabes no te parece coloque en modo avión conecta a la red wifi y le das a sincronizar a buscar el dispositivo y te va a aparecer te lo aseguro bueno eso es todo si te sirve dale like y bueno hasta la próxima